Música Guillermo Currillo, comuníquese con el área educativa. Son súper necesarios, porque es un centro de investigación en animales, conservación e incluso puede hacer reproducción de especies que están en peligro de extinción. O sea, es un centro de reproducción de especies en peligro. No, 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 no. Pues la carta me enseguen los grandes que yo vengo de la comuna para acá. Su cámara, tengo rollo y pila para su cámara. Gracias. Le prestamos cámara si no trae nada. Hay gorrito para los niños a mil pesos. Porque antiguamente los zoológicos fueron concebidos para mostrar animales a la gente. Se encerraban animales y se llevaban a un lugar y se mostraban. Ese era el concepto de zoológico antiguo. O sea, zoológico del siglo pasado o antepasado. El fin último de los zoológicos va a entretener. El último fin de los zoológicos va a entretener. Los actores de un circo al cual vienen a ver y vienen a buscar animales que actúen para ellos, que hagan gracias, entre comillas. La hembra, hay una de las hembras que está súper estereotipada, súper enferma. O sea, ellos cuando están mucho tiempo encerrados empiezan a dar paseos sin control, inconsciente. También vamos a esparcir alguna esencia aromática, también para ampliar el rango olfativo de estos animales. Y por otra parte vamos a darle unos ratones envueltos en unas cajas para que ellos los busquen y los cacen de cierta forma. Están muertos de todas maneras, pero es diferente a otorgarle a un animal, con toda su carcasa, con todos los pelos, queda trozado. Están muertos de los cacen de cierta forma, con todos los cacen de cierta forma, con todos los cacen de cierta forma. Están muertos de cierta forma, con todos los cacen de cierta forma, con todos los cacen de cierta forma. Están muertos de cierta forma, con todos los cacen de cierta forma, con todos los cacen de cierta forma. Esto puede ser tan efectivo que en realidad los osos polares pueden recalentarse, y entonces para enfriarse se revuelcan sobre el hielo. El año pasado vinieron en total alrededor de 600.000 personas. El año pasado, el año pasado, el año pasado, con los cacen de cierta forma, con los cacen de cierta forma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.